El comercio es la civilización. No le pongamos barreras ni guerras proteccionistas. ¿Por qué nos ganará siempre Estados Unidos o China? ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno responsable? Dar seguridad a la gente frente a las inseguridades que produce la desaceleración económica y la guerra comercial. Por eso nosotros decimos que un país tiene que tener fronteras seguras y una inmigración legal, ordenada, regulada y asimilable. Y lo que también tenemos que hacer, señor Sánchez, es apostar por la política europea. ¿Qué va a pasar después del Brexit? Y esta es la línea que queremos seguir. Una política de inmigración ordenada, segura, humanitaria. Y es verdad que tenemos un desafío por delante y es articular una política migratoria común a nivel europeo. Entonces, ya hemos votado. El pasado 10 de noviembre los españoles volvimos a renovar el parlamento del cual saldrá el nuevo poder ejecutivo. Y en el canal de YouTube, en este canal de YouTube, tuvimos una mesa con varias personas para, teniendo de fondo la jornada electoral, abordar distintos aspectos, distintos contextos que vive hoy España. Y uno de esos puntos era nuestra política exterior, nuestras relaciones internacionales. Y para ello tuvimos a Marta García Outón, que es la directora de Giasp. Giasp es una empresa consultora dedicada a la inteligencia, al crear ese tipo de conocimiento para la toma de decisiones. Hace unos meses, después de las elecciones europeas, y aprovechando estos comicios, hicimos un vídeo explicando la situación de la Unión Europea. Hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a abordar los retos que tiene España a nivel exterior, compaginando la explicación de este contexto con las propuestas electorales de las cinco principales fuerzas políticas a nivel nacional, todo en base a una fuente muy concreta, un informe que Giasp elaboró para analizar esta coyuntura. A la hora de analizar los retos que tiene España a nivel exterior, vamos a emplear el llamado sistema de variables. Esto es un método de análisis de la inteligencia. Y las variables representan las claves de un escenario, a presente y futuro. Podemos hablar de claves conflictivas, de riesgo y negociables entre los actores implicados, a través de sus relaciones de influencia y dependencia. Como digo, en el informe se proponen varios, y aquí vamos a abordar las que aparecen en pantalla. En primer lugar, la mil veces nombrada guerra comercial. China, China, ¿ok? Look at that, isn't that nice? China, China, China. Ya sabéis, esa pugna arancelaria que hay entre China y Estados Unidos, donde también intervienen como actores Rusia e Irán. Y esta siendo la variable más importante, según un informe a nivel internacional, es la cuestión que menos presencia tiene en los programas electorales. En todo caso, Unidas, Podemos y Vox siguen en importancia al sector tecnológico dentro de este conflicto. Y también señalan los compromisos y relaciones de España con sus aliados a la hora de abordar este problema. En cuanto a la revolución tecnológica y digital, hoy en día el mercado es incapaz de crecer si no se actualiza en esto. Es verdad que las personas estamos más conectadas. Y en la otra cara de la moneda nos encontramos con brechas en seguridad y también conflictos económicos y diplomáticos. Hay que tener en cuenta que España en 2020 va a ser la sede, concretamente en Barcelona, de la cumbre Digital Future Society del Desarrollo Tecnológico y Digital, a mediados del año que viene. Y también es verdad que España, a día de hoy, desde que se incorporó a la tecnología 5G, está en el ranking de los 28 primeros países según el Índice de Competitividad Digital y prácticamente a la cabeza de la Unión Europea. En cuanto a los partidos, ya lo hemos indicado anteriormente, Unidas Podemos es el que presenta más importancia a la hora de invertir en la tecnología 5G. Y el PSOE aboga por que España lidere a nivel europeo en innovación y en emprendimiento de este sector a largo plazo. Hablemos de cambio climático. Este es un tema que para gran parte de la población mundial supone un gran peligro. Esto es la gente más o menos informada desde el punto de vista activista o científico. Podremos decir sin temor a equivocarnos que para mucha gente el cambio climático es una amenaza. Y desde el punto de vista de la inteligencia, de la seguridad, este tema es absolutamente prioritario porque la limitación del acceso a recursos básicos, especialmente hídricos, supone inestabilidad en países y también movimientos forzados. En cuanto a España, dentro de este tema hay que decir que ratificó el Acuerdo de París a comienzos de 2017. También decir que dentro de unos días, estamos grabando este vídeo a 28 de noviembre, Madrid, la capital de España, acogerá la cumbre del clima con o sin greta. Hay que decirlo, acogerá la cumbre después de que Chile, el país anfitrión, tuviese que suspender el proyecto debido a la situación que están viviendo ahora mismo. Y también desde el punto de vista climático, aquí nos metemos con el tema energético, decimos que España depende energéticamente hablando de la importación de hidrocarburos, principalmente de Nigeria. En cuanto a los partidos, es el PSOE el que más incide en paliar los efectos del cambio climático y Vox y Ciudadanos los que menos, según los programas electorales. En cuanto a los dos temas finales, hay que decir que son dos variables relegadas en los programas de estos cinco partidos. En primer lugar, y cuarto a la vez, está el crecimiento poblacional y económico en Asia, África y América Latina. En lo que a América Latina se refiere, el informe de Giasco afirma que el cambio de los gobiernos impide que haya un posicionamiento continuo en distintas materias. Porque los gobiernos españoles donde más varían su política diplomática es, efectivamente, en América Latina. Y digo especialmente por la unión cultural que hay entre las dos partes en un momento en que Sudamérica está viviendo una crisis económica y una agitación político-social muy grande, siendo países de los que España depende comercialmente. Una opción que se presenta es que España sea más fuerte a la hora de liderar la política exterior de la Unión Europea para con América Latina. Incluso amparando a esos países con los que hay tantas relaciones económicas y comerciales de la gala comercial. En cuanto a África y Asia, especialmente África, por la cercanía física que hay, los países del norte del continente suponen una región desestabilizada. Libia lo podemos catalogar como un estado fallido. Túnez y Argelia no son lo suficientemente fuertes como para frenar la amenaza terrorista en el Sahel. En cuanto a África subsahariana se está dando un boom demográfico muy acusado. Un dato que se maneja es que el 20% de los nacidos en África actualmente lo hacen en Nigeria, cuya situación institucional también es muy inestable, lo que justifica las continuas migraciones que hay. Y claro, como el país que en primera instancia gestiona la migración africana es Marruecos, España debe implicarse más junto a la Unión Europea para garantizar la seguridad en estas zonas y coordinar con el país vecino africano la llegada de inmigrantes. Y por último está el tema de la identidad europea dentro del contexto de integración político-económica de la Unión. Las fronteras de la Unión Europea presentan grandes retos. Para empezar, el conflicto entre Rusia y Ucrania, como acabamos de apuntar, la inestabilidad en el norte de África. También la expansión del terrorismo en el Sahel y Maghreb, la política turca y el proteccionismo de Trump. Y la Unión Europea, aún dentro de los cambios que está sufriendo, de la crisis que está viviendo, busca ser líder, busca ser un actor influyente en la economía y seguridad del mundo. De ahí que quiera una industria más desarrollada en investigación, innovación, tecnología y competitividad. De hecho, Vox y el Partido Popular son los partidos que más buscan fomentar las iniciativas del desarrollo empresarial español para fortalecer así la industria y la economía nacional. Y con ello la influencia y el peso comercial de España en este ámbito internacional. Y ya para terminar, podemos apuntar que España no ha sido especialmente proactiva en lo que a toma de decisiones de la Unión Europea se refiere. Porque la actitud de sus gobiernos, aquí podemos decir que da igual el color, ha sido estar más a la defensiva de los propios intereses. Aunque tengamos en cuenta que la sociedad española es de las más europeístas. Y también hay que apuntar que España es clave para gestionar la inmigración africana, para trabajar en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, también a la hora de participar en las misiones exteriores de la Unión y clave para apoyar las políticas de seguridad y defensa. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si queréis profundizar más en estas cuestiones, el informe lo tenéis en la descripción. Creo que, insisto, un momento como unas elecciones es verdad. El tema de los pactos y las negociaciones de gobierno ya se están dando. Creo que el tema de la política exterior española merece la atención detenida de todos. Espero que este vídeo haya contribuido a querer conocer más la situación o estar más informados de los retos que tiene la Unión Europea y cómo evoluciona la coyuntura que España tiene que gestionar en sus propias fronteras por la situación geostratégica en la que está y por los retos en los que se ve inmersa y de los cuales no puede escapar porque estamos donde estamos, aquí. Y nada más, dentro de unos años, cuando descubriamos cómo ha evolucionado la situación, en este caso, exterior de España, tendremos que tener en cuenta informes como la fuente que estamos utilizando. Así que, por ahora, analicemos bien el presente. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo. Suscribiros, dadle a me gusta, seguidme en redes sociales y todas esas cosas que siempre se dicen. Nos vemos pronto, antes de que termine el año seguro. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!